A los celestes ya hay quienes les quieren clavar la cruz, y es que los Pumas, conscientes de que deben vencer al Cruz Azul el fin de semana para poder calificar, ya visualizan dejar de paso en el camino a uno de sus más acérrimos rivales. Pero el objetivo principal es entrar a la liguilla, y David Cabrera no quiere encender mucho el Clásico del fin de semana, que sería el único que los Auri Azules habrían podido ganar luego de haber perdido con Chivas y América. El Contención de Universidad no quiere vaticinar un resultado del partido, pues mientras los Pumas solo han perdido un encuentro de sus últimos siete, Cruz Azul apenas ha ganado dos en el mismo número de juegos, pero tiene ocho victorias en sus últimas diez visitas a Ciudad Universitaria. Eso de favoritos creo que es muy relativo en este tipo de partidos, por ser uno de los importantes, de los clásicos, como se les llama. Y bueno, ojalá que el equipo siga como lo ha hecho en los partidos de local y por momentos en los de visita, y seguramente se podrá sacar un buen resultado. Son cifras, sí se toman hasta cierto punto en cuenta, pero es diferente. Yo creo que este partido que viene es diferente. El torneo pasado, también los dos buscamos, el que ganara seguida y el que no se quedara fuera, afortunadamente lo ganamos, esperamos que sea así otra vez.